Tomar la palabra, escribir en el chat, voy a estar muy atenta. Lisette anda por aquí, fue una de las personas que nos escribió con las dudas. Lisette es de la Universidad de Caldas en Colombia y ella nos preguntaba cómo se puede mejorar el factor de impacto de las revistas, teniendo en cuenta que la mayoría de los artículos están en español sin tener la necesidad de pasarlos al idioma inglés. Lo que voy a responder ayuda un poco también a la pregunta de Ángela, de la Universidad Nacional de Colombia, quien también preguntaba qué herramientas o procesos se pueden utilizar para mejorar la visibilidad e índice en la citación de revistas. Yo creo que hay varios aspectos que debemos de considerar y yo podría resumir como seis tips que podríamos aplicar precisamente para mejorar el factor de impacto. Bueno, como sabemos bien, el factor de impacto está relacionado en que es una cobertura internacional, obviamente en un periodo de dos años se divide el número de veces en las que los artículos fueron citados por el número total de artículos publicados durante ese lapso de tiempo. Entonces, bueno, aunque sabemos que tiene la ventaja de que tiene cobertura internacional, los resultados están disponibles de manera inmediata, pues obviamente las citas no significan que los artículos sean de calidad, además de que es medido en un periodo corto y bueno, sabemos que sobre todo el área de ciencias sociales se citan artículos décadas después y no siempre es tan eficiente para todas las revistas. Yo creo que para considerar aquellas publicaciones que están en español, el primer punto que yo creo que debería de revisar la revista es estar en el mayor número de bases de datos posibles. Es decir, que pudiésemos colocar la información de la revista en WOS, en repositorios, el repositorio institucional incluso, la Tindex, tener nuestro perfil de Google. Voy a compartir mi pantalla. Quise revisar un poco respecto a la Universidad de Caldas y el primer aspecto que veía es que sí es que tienen un portal de revistas, pero todo está basado en la tecnología de Joomla. Entonces, digamos que las revistas de alguna manera si pudiesen estar en OJS, sabemos que a través de los metadatos organizados se puede ayudar a encontrar incluso la información a través de Google, ¿no? Entonces, bueno, el estar en estas bases de datos implicaría que obviamente la tecnología que utilizaran las revistas fuera la ideal para que pudiesen ser indizadas de una manera mucho más sencilla y con OJS a través del protocolo de OAI es mucho más sencilla. El punto número dos que sugiero o trabaje la revista es... Perdón, se fue el internet unos segundos. Espero me estén escuchando nuevamente. Listo. El segundo punto que yo sugiero es el tema de las mejores prácticas editoriales. Además de poder estar en el mayor número de bases de datos, necesitamos garantizar que la evaluación de nuestros artículos se haga a través de externos y por externos incluso me refiero a que por lo menos el 70% sean evaluadores internacionales. De igual manera, el tema de los autores sería muy importante que la revista pudiese identificar de mis autores qué porcentaje tengo que son de autores nacionales y qué porcentaje son a nivel internacional. Y obviamente hay mucho la labor del director de la revista es poder ofrecer de manera internacional algunas estrategias que pudiesen permitir que pudiesen permitir que instituciones puedan estar en el escolar vivir en la vacina nacional. Y bueno, entre las mejores prácticas, el cumplimiento de la práctica indica que si nosotros estamos indicando que somos una revista semestral, publicamos dos números. Nosotros debemos de garantizar a nuestros lectores que un día antes de iniciar el periodo debemos de tener ya listos nuestros artículos en internet. Entonces, si nosotros publicamos, si nuestro periodo es de enero a junio, si publicamos de enero a junio y de julio a diciembre, si nosotros publicamos el primero de enero, ya tenemos un retraso de un día. Si nosotros publicamos el primero de julio, de igual manera. Entonces, se tiene que prever que el cumplimiento de la periodicidad sea muy, muy exigente. Y el otro tema que considero también oportuno revisar es cómo estamos estructurando todo nuestro artículo. Sabemos que actualmente el uso de las publicaciones científicas es a través de los artículos. Es decir, ya no se lee por completo la revista. Entonces, propiamente los artículos, cada uno debe de traer la información completa de la revista, desde el título, quién es la institución editora, las páginas, el DOI. Y obviamente toda la parte de la estructura de los resúmenes debe de ir pensado en que las personas que lo van a leer debe de ser muy, muy sencillo que puedan indicar o puedan identificar a través de una estructura de este contenido la información de una manera mucho más clara. Como punto número tres sería establecer también las mejores prácticas para trabajar mediante una revista versión electrónica. Todos los procesos que actualmente llevamos a cabo están pensados y se trabajan en una versión impresa. Esto quiere decir que nosotros esperamos a que incluso se haga la maquetación de los artículos para así nosotros publicar formalmente nuestra revista. Si nosotros trabajáramos como versión electrónica dentro de los lineamientos, deberíamos de poder colocar y autorizar para que los autores pudiesen publicar la versión preprint o postprint en repositorios. Y estos pueden ser repositorios temáticos o incluso el repositorio de la universidad. Adelantar los trabajos de publicación, que yo creo que sería una estrategia ideal. Y aquí había por ahí una pregunta de Fernando, de la Universidad Distrital de la Universidad de Caldas, que incluso preguntaba qué tan apropiado era publicar los metadatos. Yo creo que es muy bueno porque precisamente son las mejores prácticas de la versión electrónica. Y aquí les voy a mostrar un ejemplo del Colegio de México, donde esta revista de estudios demográficos y urbanos, en OJS, tiene una opción que lo identifica como en prensa y nos está indicando cuáles son los artículos, los títulos de los artículos y los autores de su publicación de septiembre a diciembre de 2020. Enero, abril de 2021. Entonces, si se dan cuenta, ellos ya empiezan a publicar los, por lo menos los metadatos, que sepan qué tipo de artículos y temas pueden esperar a corto plazo. Y bueno, lo otro es el tema de las redes sociales. Entonces, ¿qué tan activos nosotros como revistas estamos en Facebook, en Twitter, que es mucho más formal? Y desde ahí estamos promocionando nuestros números, nuestros artículos, para que realmente las personas puedan empezar a consultarlo. Entonces, bueno, esta es parte del número tres, que quería comentar acerca de cómo mejorar el factor de impacto. El punto número cuatro sería profesionalizar más el trabajo interno de la revista. Sabemos que todos los que llegan al tema editorial, pues no es porque se haya estudiado una carrera como tal. Pero yo creo que se tiene que evidenciar todas las actividades que hacemos dentro de la revista. Hay muchos artículos que no se sabe cuándo se recibió el artículo, cuándo fue aceptado y cuándo publicado. Entonces, dentro de las mejores prácticas es que podamos nosotros, en cada uno de los artículos, colocar esa información que permitan que seamos más transparentes dentro de nuestro trabajo. La parte de la normalización de los metadatos, la verdad es que pasa mucho que no hay una curaduría de metadatos. Si por alguna razón el autor llega a redactar o a escribir un artículo, lo manda con mayúsculas, ¿no? Una palabra, dos palabras, faltan acentos. Entonces, yo creo que es parte de la información que se tiene que cuidar, normalizar los metadatos, ¿no? Informes. Tampoco no hay informes de cuál es la actividad o cuáles son los objetivos de este año, ¿no? Simplemente se está aceptando los manuscritos, se publican y ahí queda todo. Entonces, incluso hay muchas, muchas revistas que no tienen estadísticas, ¿no? Que permitirían obviamente también conocer la información o qué tan consultada ha sido la revista. El tema del DOI, que yo sé que tendrá un par de años que ya se ha insistido más en que las revistas puedan tener su identificador de objetos digitales. Es algo mucho, muy importante para que, de esta misma manera, como se consultan ahora por artículos en nuestra revista, se mantenga ese DOI que permita siempre, sin importar a quién le llegue ese artículo en PDF, que es cómo consultar la revista posteriormente. Y bueno, el tema de OI, ¿no? Que lo mencionaba en el punto... Perdón, se fue el internet unos segundos. Espero puedan seguir escuchándome. Ok, a ver, espero que ya, parece que ya me escuchan. Ahorita leo las preguntas, ¿eh? Denme unos minutitos más. Voy a continuar para terminar esta primera pregunta. Y bueno, lo último que les comentaba era acerca del OI, que era el punto número uno que comentábamos acerca de mejorar el factor de impacto. El OI nos permite, a través de una URL, que diferentes bases de datos puedan ser cosechadas de una manera mucho más sencilla. Bueno, lo otro, el punto cinco, es el tema de la autoevaluación. Más adelante quiero explicarles con mayor detalle de PICS. Y quiero con eso atender la pregunta de María Crespo, de la Universidad Libre. Espero ande por ahí conectada. La parte de la autoevaluación es un factor importante porque nos permite saber dónde estamos ahorita y qué mejoras podemos hacer a corto y a mediano plazo. Y esa autoevaluación de la revista, además de que con DEPICS es como una herramienta muy, muy integral, ustedes pueden, a través de encuestas, saber qué tanto se está consultando la revista y qué mejoras pueden hacer. Las descargas, que era lo que mostraba ahorita en las estadísticas de esta revista, las descargas también nos pueden permitir conocer qué tanto se está consultando la revista, qué tanto consultan los resúmenes, ¿no? Y se quedan ahí y simplemente ya no hacen las descargas. Aquí, por ejemplo, esta revista muestra las primeras 20, los primeros 20 artículos más visitados, ¿no? De todas las revistas. Entonces, son pequeñas herramientas que les permiten a ustedes poder saber hacia dónde, hacia dónde poder girar nuestros próximos objetivos, ¿no? Y el último punto es el tema de XML. Considero que la parte de la marcación de los artículos que pasen a ser XML suelen ser un poco más sencillo para que a través del ente de computador, los artículos más significados de una manera mucho más sencilla. Y la verdad es que las revistas actualmente han hecho, por lo menos en México, han hecho un gran esfuerzo por marcar, por lo menos cinco años de los artículos. Eso, pues, yo creo que es importante darle sentido, ¿no? Este, al trabajo que estamos haciendo. Entonces, ya nada más quería mostrarles el ejemplo de un artículo en versión XML. Entonces, del primer punto, no sé si por ahí está Lisette, si tenga alguna duda. Déjenme revisar si tiene incluso... Lisette, tienes micrófono. No sé si quieras comentar algo en base a tu pregunta. No, me quedó todo muy claro. No tengo ninguna pregunta por el momento. Ok, perfecto. Muy bien, Lisette. Ángela, de la Universidad Nacional de Colombia. No sé si está conectada. Ah, sí, ya por ahí te vi. Sí, hola. No, por ahora no tengo ninguna otra pregunta. Muchas gracias. Perfecto. De acuerdo. Fernando, de la Universidad Distrital. ¿Estará conectado? Me parece que él no está. Era precisamente el tema de qué tan apropiado era publicar los metadatos, ¿no? Ya le mostré un ejemplo de cómo se puede hacer a través de estudios demográficos, ¿no? Tengo otra pregunta de... Perdón, de repente se va mi internet. Espero ya me estén escuchando. Voy a la cuarta pregunta de Giselle Camacho, de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en Colombia. Giselle preguntaba cómo enviar copias de las comunicaciones al correo del usuario a través de OJS. No sé si está por aquí Giselle, teníamos la duda de si te referías a la versión 2 de OJS. Es importante seleccionar la casilla cuando vamos a hacer el envío para que se pueda mandar copia. No sé si es que pueda estar fallando en general el servicio de correos electrónicos y ese sea el motivo de cómo enviarlo, ¿no? O cómo mandar copias. Giselle, le vamos a mandar, si es que no anda por ahí. Les vamos a mandar a Ana María, me parece también tenía la misma duda. Si nos puedes dejar tu correo, Ana María, me parece que lo tenemos en el formulario, pero para tener mejor tu correo, les vamos a mandar la imagen de cómo deberían de verlo en OJS, dónde es que tienen que activar la casilla para enviar ese mensaje. Y bueno, obviamente sí revisar, ¿no? Que el servicio de correos esté funcionando de manera correcta. Luego, la siguiente pregunta era de Eduardo Santos. Para los procesos editoriales, he notado que el revisor, aún sin asignar la revisión a tiempo, puede seguir el proceso de evaluación sin problemas. Eduardo es desde la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en México. Pregunta si el procedimiento es correcto. En ese caso, realmente sabemos que la revista tiene diversas fases, ¿no? Y esas fases están estipuladas de acuerdo a ciertas semanas y ciertos días. No siempre los evaluadores tienen tiempo para cumplir con los tiempos que nosotros estipulamos. La verdad es que ya sobre la práctica, las propias revistas prefieren o mandan recordatorios insistiendo en la evaluación del artículo. Y pues obviamente pensando ya en la práctica tradicional, la verdad es que sí sucede que OJS te permite seguir haciendo la evaluación sin ningún problema. Y bueno, la pregunta de Ana Martín, de la Universidad Pontificia Comillas, de España, nos pregunta, aquí no sé si está Ana conectada, ¿Versiones de los archivos en las diferentes fases? Ay, Ana, qué bueno que estás conectada. Discúlpanos, no entendimos muy bien tu pregunta. No sé si tienes micrófono para que nos puedas decir con mayor detalle. Sí, hola, ¿me oís? Sí. Mira, es que nosotros hemos migrado a la versión 3 hace poco y bueno, sí que te permite como tener un mayor control de las diferentes versiones de los archivos dentro de la plataforma. Entonces, hay momentos en los que no estoy muy segura de si estoy haciendo las cosas bien, porque, claro, cuando envía el autor el archivo del artículo y pasa a la fase de evaluación, el artículo se coloca en un apartado donde los evaluadores pueden ver ese archivo. Pero si el autor tiene que hacer modificaciones, pues porque no anonimizó el archivo o es necesario que cambie algo, cuando vuelve a subir el archivo se queda en otra parte, que es la parte de revisiones, y no, o sea, tienes que volver a subirlo a la parte de los archivos que pueden ver los revisores. Y claro, eso como que me genera dudas si lo estoy haciendo bien. Claro. No sé si me he explicado, perdón, que es que... Sí, ¿tienes la versión 3.2 de OJS? No, estamos, migramos y sé que ha salido ya la 3.2, pero todavía no hemos actualizado a esa versión. Sí, es que... Hola, Ana. Ay, perdón, perdón. Ya me voy a la conferencia. Hola, soy Pedro, Pedro López, también colaboro con Araceli. Yo creo que es más bien un tema del proceso editorial en el que el editor, o tú como editor, necesitas definir qué documentos vas a presentar a los revisores, ya sea desde que vienen desde un inicio, como el original, o cuando el autor se da cuenta que no está anónimo, tiene que subir una versión corregida y tú presentarle ese nuevo archivo a los revisores. Creo que tiene que ver más bien con el tema del proceso editorial, del uso de la OJS. La próxima semana estaremos dando una sesión muy parecida a esta, con cosas ya un poco más del uso y gestión de la OJS 3. Por ahí Selena también tiene algunas dudas parecidas. Con todo gusto lo ponemos en la agenda para que sean los primeros puntos, si gustan. Pero suele ser un tema del proceso muy fácil de corregir. Más bien quizá habría que definir como los pasos a seguir en estas situaciones. Gracias, perdón, que a lo mejor no era más para el otro webinar. Sí, pero de todas formas, si gustas también nos dejas tu dato y lo podemos ir ahí publicando en el foro de PKP. Para el resto, creo que también alguien más tiene una duda muy parecida y ahí la vamos resolviendo. Digo, para no esperar toda la semana quizá. Perfecto. Por ahí también, Ana, nos decías de cómo se podían crear notificaciones que lleguen por email para las discusiones. ¿Nos explicas también? Sí, es que en la anterior versión había una casilla que tú podías ticar y enviar la notificación que estuvieras haciendo, enviarte como una copia a tu correo. Ahora, la parte de las discusiones es como que es una parte que solamente se queda dentro de OJS y yo no he encontrado la manera de poder hacer que esas conversaciones que tienes con los diferentes actores dentro del proceso puedas enviarte una copia a tu correo. Pero no sé si existe una posibilidad. A lo mejor también es quizás más para el próximo día. Perdonadme. Sí, no, no te preocupes. Aquí más bien es de la versión. Fíjate que muchas funcionalidades que estábamos acostumbrados a utilizar en el OJS 2, hoy en el 3 ya no, de momento no están. Seguramente van a aparecer poco a poco, pero bien sabemos que aún cuando el 3 ha sido ya publicado y liberado, todavía están trabajando algunas cuestiones de que sea más estable. Entonces, esta función en particular, de momento no está integrado ya cuando uno envía el correo electrónico y precisamente ellos trataron de incorporar algo que pudiera sustituir esto con el tema de las conversaciones, de las discusiones. Entonces, ahora es por ahí donde se empiezan, por ejemplo, a mandar copias hacia nosotros, bueno, sí, a una cuenta en particular, o donde también vamos colocando archivos adjuntos. No sé si se han dado cuenta, también ahora cuando mandamos correos o notificaciones en el OJS 3, ya no es posible adjuntar un documento, un archivo, como pasaba en el 2. Entonces, todo esto lo van subsanando con el tema de las discusiones. Entonces, es un poquito este nuevo esquema de trabajo en la versión 3. Pero igual, si gusta, lo podemos ver en la siguiente sesión. Vale, muchísimas gracias. Sí, por nada. Perfecto. Ya por aquí en el, gracias Peter, por aquí ya en el chat, preguntaba por ahí Selena, ¿no? Que en la parte de la curaduría de metadatos, si se podían incluir itálicas, este es a través de código, como ya comentó Peter. Y bueno, manda incluso el ejemplo de una de las revistas de estudios de Asia y África, donde se puede ver, ¿no? Bueno, me parece que ya aquí, este, no hay alguna otra, Tania comenta, ¿no? Que si podríamos colocar esto en PKP, este, para que lo podamos ver, ¿sí? Lo vamos a hacer con mucho gusto. Entonces, este, si les parece bien, voy a, había otra pregunta de María Crespo, de la Universidad Libre. ¿Cuáles son como los consejos de, de indexación? Este, no sé si por ahí anda, este, María Crespo. No la veo conectada. Este, es, para la parte de la indexación, bueno, sabemos que las diferentes, este, los diferentes índices para ser indexados, este, muestran diferentes requisitos, ¿no? Pero al final, si pudiésemos trabajar en poder centralizar todo eso y que fuera de una manera mucho más, este, sencilla, creo que se, 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 se podría resumir en, en DEPICS, que es parte de lo que, este, se ha intentado con este sistema. DEPICS está pensado, precisamente, en centralizar todos los requisitos que pueden pedir DOAJ, DIANET, LatinBEX, este, Cielo, ¿no? Están en sus diferentes, este, países. Y además de ello, este, las evaluaciones que, que nuestros, eh, con ACID, ¿no? Este, o, o, ahorita se me olvidó el nombre, en Colombia, este, de, pero como que todo eso que se, que se, que se ha hecho para hacer la, la evaluación, nosotros, de alguna manera, lo centralizamos en, en, DEPICS, con la intención de que pudiesen ustedes llevar a cabo una auto-evaluación que les permitiera, precisamente, ser mucho más certeros al momento de, de poder, eh, eh, intentar ingresar a estas bases de datos, ¿no? Y, este, parte de, 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 de lo que se, se tiene en, en, DEPICS, eh, digamos que, este, es, es, es una evaluación organizada por políticas, calidad, edición digital, ética, hardware, que, por supuesto, son, son cosas que, que como área de, este, eh, 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 revisar, y, digamos, temas de accesibilidad, visibilidad, y la interacción con los lectores. Perdón, eh, el internet, este, se, se fue unos segunditos, ya estoy de regreso. ¿Ustedes me dicen sí? Publindex en Colombia, gracias. Este, me dicen si ya ven nuevamente, eh, mi pantalla. Eh, les, les comentaba que ustedes con toda confianza pueden, eh, pedirnos el, eh, un usuario y contraseña para que puedan hacer esta, eh, autoevaluación. Y, por ejemplo, en la parte de las políticas, parte de, 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 de las cosas que se revisan, es si realmente nosotros, en nuestra revista, tenemos publicados los objetivos y los alcances. Eh, si tenemos, eh, identificado, eh, qué método de revisión, eh, por pares estamos utilizando. Si ponemos los nombres completos y afiliaciones del equipo editorial. Si un lector puede tener, saber con quién puede contactarse y tener la dirección completa de la revista. Eh, si los autores pueden, eh, este, saben en, en el sitio web como tal, si va a haber un cargo, eh, por postular el manuscrito. Eh, obviamente estamos en el tema del acceso abierto, pero si no lo dejamos claro, si no transparentamos todos estos aspectos, este, son cosas que al final nos pueden ayudar a, este, a ser más eficientes en, en postularnos en, en ese tipo de índices. Se indica claramente la periodicidad con la que publicamos los, los artículos o los números. Eh, si se, se, se puede mencionar o no el ingreso que tiene, o a través de qué apoyo se está sustentando, eh, la revista, ¿no? ¿No? Suscripciones, publicidad, o simplemente el apoyo institucional. Eh, si tienen políticas de publicidad en el sitio web. Eh, si, de, 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 publican el título paralelo y resumen en la primer página del artículo. Si se menciona en el sitio web el porcentaje de autores, eh, o de, de, perdón, de editores y del comité científico, este, de manera internacional. O cuáles son de la propia institución. Este, eh, sabemos que la, la marcación de nuestros artículos en XML es como el primer paso. Pero, además, ¿qué más estamos haciendo para preservar, eh, nuestros artículos, ¿no? Eh, y nuestra información. Eh, si el sitio web hace la declaración del, del acceso abierto. Si se menciona el ISC impreso y, además, el electrónico. Y si cuentan ya con alguna política de preservación. Entonces, parece como que muchas cosas que, que pueden ser obvias, ¿no? Que se conocen en, en, en la revista. Pero tenemos que poner, a, ponernos a pensar si esto lo estamos colocando nosotros y transparentando en la revista para que al momento de nosotros postular en los índices puedan, eh, localizar la información de una manera muy sencilla. Entonces, bueno, de ahí, obviamente, pues, nos, nos podríamos ir a revisar cada uno de los, de, 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 los, los aspectos, eh, de esta autoevaluación. En la parte de calidad, este, en dónde estamos indizados actualmente. Si, si, si la revista publica en el, al inicio del periodo programado. El tema de, de los metadatos descriptivos, este, y cualificados a través de Dublin Core para que puedan ser bien cosechados. O sea, hay varias preguntas, eh, que, que yo creo que la autoevaluación precisamente les ayudaría a ser mucho más certeros. En, 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 en poder postularse en los índices. Entonces, bueno, no, no sé, este, si, si de esta pregunta alguien tiene alguna duda. Y, bueno, me estoy viendo aquí que ya, eh, tienen algunas preguntas precisamente de, de OJS. OJS. Eh, si Publum se puede, este, conectar a través de, de OJS. Eh, ya contestó, eh, Peter. No, no hay ningún plugin. Este, Eduardo, con todo gusto te podemos, este, hacer una cuenta para que puedas entrar a, a, a DPIX y hacer la, la evaluación. Ángela con todo gusto también te compartimos una cuenta para Dpix para que puedan tener mucho más claro todo este tema Linam perdón no sé también te hacemos una cuenta con mucho gusto ¿no? incluso si quieren como me mencionan en el chat realmente las cuentas se pueden enviar es totalmente gratis es libre entonces Tatiana con gusto para que puedan hay mucha autoayuda en la parte de si nosotros nos vamos a a qué significa en la parte del signo de interrogación hay aquí mucho que decir ¿no? si nosotros al momento de que ustedes estén llenando estas preguntas no sé por ejemplo este se cuenta con un módulo de protección para evitar el registro de Boots si realmente no tenemos idea ni siquiera no lo habíamos planteado se sugiere que la evaluación sea menos 5 porque es un tema que realmente no estaba considerado ¿no? este si saben a qué se refiere los registros pero lo tenían planeado y a lo mejor es algo que el área de sistemas tenía que hacer en un par de semanas ponerlo en cero ¿no? este obviamente si cuentan con el entonces la evaluación sería de 5 puntos la revista innovar este claro que sí con todo gusto les hacemos también la cuenta y bueno nada más para mostrarles la parte de los resultados de Dpix una vez que nosotros ya contestamos la mayoría de las respuestas se ve este gráfico está organizado y y se ve cuáles son los se hace como un análisis ¿no? de riesgos y fortalezas de la publicación este de políticas y gestión editorial calidad de contenido plataformas y formatos de gestión digital ética de la publicación accesibilidad visibilidad internacional y capacidades de interacción entre usuario y realmente el eje lo que muestra es todo lo que esté del lado izquierdo este sabemos que son evaluaciones negativas de en cuanto a la publicación y política de gestión editorial el tema de accesibilidad que son este obviamente temas que no dominan propiamente pero este por ejemplo que es el de las políticas y gestión editorial además de estar en el eje este hacia la izquierda y en menos 50 son de los puntos que les van a permitir a ustedes saber qué cosas tienen que identificar y atacar de manera inmediata ¿no? este y obviamente pues algunos otros como visibilidad internacional pues sabemos que pueden estar que a lo mejor tienen la información simplemente hay que publicarla ¿no? entonces bueno eso les va a permitir saber qué tan bien o qué tan mal estamos ¿no? y bueno la autoevaluación no les no les va a hacer mucho daño este por cada uno de los rubros también se menciona un como porcentaje o una evaluación por ejemplo las políticas y gestión tenemos 27 puntos ¿no? entonces este este por ejemplo en calidad de contenido está en rojo este y sabemos que tenemos que revisarlo ¿no? porque están en menos 42 este este y obviamente el de accesibilidad que son como los los que marca más mucho más en rojo ¿no? pues bueno no sé si hasta aquí tienen alguna duda o algún comentario parece que no ¿verdad? que ya no no hay más este no hay más dudas perfecto bueno pues entonces vamos a además de de colocar la grabación de esta sesión en la comunidad vamos a compartirles a todos a todos ustedes el usuario y contraseña para que puedan conocer y hacer la autoevaluación en ThePix por supuesto si llegan a tener alguna otra duda nos pueden contactar les dejo también mi correo electrónico para que este puedan escribirme o bueno a través de la plataforma de de PKP en el área de en la sección de español con todo gusto también ahí podemos este revisar cualquier duda que tengan nosotros hemos estado trabajando en el calendario de los cursos que ya saben que se van a dar y además estamos grabando esos videos para que puedan ustedes consultarlos Ángela me pregunta si tengo algún consejo para las publicaciones en redes sociales al editor de la revista le preocupa que le quiten la seriedad de la revista yo creo que actualmente las redes sociales no afectan todos estamos inmiscuidos en las redes sociales y ahorita con el tema del coronavirus el encierro es fatal yo creo que si el editor le preocupa el tema de la seriedad pueden empezar a utilizar Twitter yo creo que es una de las redes donde pues obviamente publicas textos mucho más cortos pero la seriedad o el tipo de personas que están en las redes es mucho más profesional comparado con Facebook pero yo creo que la verdad no le veo ningún problema que pudiesen también estar en Facebook ya se consulta mucho y de verdad si sucede que hay muchas revistas que empiezan a publicar sus números y de repente ves artículos que te llaman la atención y los consultas obviamente todas las consultas se realizan ya directamente en el portal de la revista entonces al final es otro mecanismo muy moderno pero les permite también tener visibilidad en las redes gracias me hicieron a contestar la pregunta de Eduardo que si las autoevaluaciones son limitadas son totalmente ilimitadas se pueden autoevaluar todas las veces que lo consideren oportuno y sobre todo de todos aquellos puntos que estén aparezcan mal ya cuando los corrijan pueden regresar a hacer otra vez el puntaje bueno no sé si alguien más tiene alguna duda ¿no? Bueno, pues me parece que ya no hay más dudas. De todos modos voy a permanecer todavía en línea por si alguien tiene alguna idea más, se le ocurre algo o si de repente alguien más se conecta y quiere que revisemos algo en especial. Por lo pronto les agradezco mucho la atención. Estaremos pendientes los días jueves durante las próximas semanas para que inviten a los colegas a conectarse y que puedan resolver cualquier inquietud que tengan. Muchísimas gracias. 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 Gracias.